Hola, ¿Qué tal? A todos amigos de Zona de Gol, aquí en Zona Franca MX, les damos la bienvenida a este pequeño análisis de lo que fueron los partidos de ida de estos cuartos de final de la liga MX, partidos interesantes, otros un poquito aburridos, pero ya estamos de lleno después de pues el torneo del repechaje, ya entramos a lo que se entiende que es el el matar o morir y los partidos importantes. Y bueno, pues antes de comenzar, le doy la bienvenida desde un lugar remoto y no vamos a decir dónde, ¿Verdad producción? Al buen Octavio Zúñiga. Mi tabo, ¿Cómo estás amigo? Hola, ¿Qué tal, Gisus? Qué gusto saludarte también a toda la gente que nos ve a través de Zona de Gol, como bien dices, ya viendo los partidos de liguilla, y sí, este, por ahí tuvimos buenos juegos, me parece, sobre todo, muchas emociones, algunos ahí que se estuvieron desarrollando, algunos empates también que se presentaron durante la jornada, y que bueno, ahora pudimos ver recientemente el clásico tapatío, también ayer, también el partido de Cruz Azul con Tigres, y qué bueno se han dado, me parece, hasta ahora, pues dentro de lo que siempre se espera en juegos de liguilla, se han dado los, los, quizá no ha habido muchas sorpresas, salvo quizá la del San Luis, pero en general me parece que ha sido un buen desempeño de en estos primeros partidos de liguilla, ¿No? Sí, me parece que en general los equipos que terminaron en los primeros lugares no resintieron este pequeño lapso de descanso entre el fin del torneo regular y el inicio de la liguilla, porque pues realmente digo, Pachuca saca un empate rentable en San Luis, en el caso de América, pues ahí rescata también el gol en Puebla, y pues en estos últimos dos juegos, Tigres se impone en el Azteca Cruz Azul, y pues Atlas le gana a Chivas en el Acron, perdón, ya no soy mi life, y pues en general, buenos resultados que en teoría nos harían pensar que serían los mejores cuatro los que avanzaron a semifinales, pero si te parece, vamos hablando un poquito, primero en el Atlético de San Luis ante Pachuca, que el equipo de Almada, pues ahí tuvo la ventaja, este, Nico Ibañez, que le anota a su ex equipo, este, y pues ya en los últimos minutos, los potosinos sacando la garra, y pues digamos dejando la serie abierta, porque pues al final de cuentas es un empate que deja muchas opciones, ¿No? Así es, sin duda, el Pachuca, que fue el mejor equipo durante todo el torneo, me parece que se ve un poco sorprendido, aunque tiene estas dos ventajas durante el juego, creo que finalmente lo que hace el equipo potosino con De Jardín es interesante, porque tiene reacción, me parece que juega muy bien, tiene jugadores muy interesantes, como Waller, como el propio John Murillo, que me parece son jugadores que de verdad no sé si el San Luis después los pueda retener, pero me parece que es gente que está tomándose en serio el compromiso con el equipo potosino, y que finalmente saca este resultado, bueno, no pierde, que es lo principal, y que bueno, fue algo de lo que batallaron también varios de los equipos durante este inicio de Liguilla, y me parece que sí se tiene que tomar en serio lo que hace el San Luis, porque de todos los equipos que me parece que van como, pues digamos, el underdog, como el no favorito en las series, me parece que San Luis es el que está más cerca de poder dar alguna sorpresa y algún susto, si el Pachuca de Almada no se pone las pilas para poder sentenciar la serie en casa, entonces yo creo que es el que pudiera dar por ahí una sorpresa, Yisus. Sí, además, como dices, me parece que tiene hombres determinantes en la parte ofensiva, el caso de Berterame, el mismo, pues, Murillo, que son los que han cargado con esa parte de los goles en el torneo, como dice Facundo Waller, que por ahí decían en la transmisión que quizá no renueve o no sea comprada su carta por el San Luis y tenga que volver a Uruguay, pero la verdad es que en este momento San Luis no demerita y no desmerece el que se piense que pueda dar la campanada y eliminar al líder que me parece, pues, está obligado a dar un gran partido en Pachuca, pero creo que no está decidido, creo que está muy, muy abierta la serie y podríamos tener sorpresa en ese encuentro, ¿no? Así es, sin duda habrá que esperar, me parece que es uno de los juegos más interesantes, este que se presenta el San Luis, me parece que tiene, al no ser favorito, no tiene mucho que perder y eso lo hace todavía más peligroso un partido de un equipo que avanzó en el repechaje de manera sorpresiva, quizá que no muchos apostaban por ellos al inicio de la campaña, pero que conforme fue creciendo el torneo también fueron creciendo ellos y ahora me parece que pueden ser aspirantes también al título Gisos. Totalmente, y bueno, pues, hablando del siguiente partido, Puebla, Puebla que empata en casa ante la América, los Larca Boys no pudieron aprovechar el factor de la localía y pues Sebastián Cáceres les termina clavando ahí el gol en los minutos finales, primero Fernando Aristeguieta al minuto 54 había marcado el gol de la ventaja y pues el equipo de Fernando Ortiz que no no baja los brazos en ningún momento y y estuvo insistiendo por ahí también el factor de Guillermo Ochoa fue determinante para que no hubiera más más goles en en contra del del equipo americanista y y bueno este ahora los del Arcamón también van por por un pues por una acción este heroica en el Azteca porque no va a ser fácil no va a ser fácil ganar al América de local. Así es Jesús y más por las condiciones como llega al América lo veíamos un equipo que también con el cambio de técnico se vio beneficiado y que fue creciendo durante la campaña haciendo las cosas bien y creo que la América es uno de los grandes favoritos para poder llevarse el título en este torneo y que bueno sin duda eso siempre va a ser un contendiente por lo que representa la institución americanista y en el caso de los Larca Boys pues tratando de sorprender no como lo han hecho toda la campaña más allá de un tema futbolístico que lo tiene me parece que pasa por la parte anímica que es la fortaleza principal que tiene este Puebla con Larcamón que se ha vuelto un motivador dentro de del torneo y se ha vuelto un motivador para la institución y que bueno no por nada es que muchos equipos lo quisieran tener en su banquillo y que ahora va a tratar de de hacer esta hombrada que si alguien lo puede conseguir me parece que ese es el Puebla. Totalmente de acuerdo y aparte un factor que puede mermar el partido para la América es el las lesiones recordar que Federico Viñas y Jorge Sánchez salen lesionados en el primer tiempo de este encuentro y pues no sé si no se ha dado a conocer que qué tan grave es la las lesiones de ambos pero si no están para el partido de vuelta son dos dos jugadores fundamentales que no es que no los pueda sufrir creo que tiene banca la América para suplirlos pero de cualquier forma son dos dos piezas clave en el en el esquema del tan Ortiz no Así es sin duda tiene con qué poder suplir a estos jugadores las águilas de la América pero si siempre el no tener a los elementos que te estuvieron dando resultados durante la campaña puede ser una cuestión bastante comprometedora para las águilas y bueno vamos a ver si pueden hacerlo de buena manera pero los que ayer dieron también un acapanado aunque por ahí pierden al diente López y después al piojo Herrera por sus berrinches digámoslo así bueno los tigres que finalmente sacan un buen resultado también en el azteca no y eso y un buen partido en general me parece Cruz Azul dejando otra vez mucho que desear la falta de gol sigue sigue afectando mucho a este equipo de Juan Reynoso que pues en la última mitad del torneo no no marcó goles como tal y ahora lo lo que necesitas precisamente dos anotaciones allá en Nuevo León y pues los tigres con lo justo este encontrando el gol ahí con con Jesús Dueñas otra vez gran partido de Sebastián Curado el guardameta que por ahí tuvo un un choque con con una rodilla y que pudo haberlo sacado del juego aún así estuvo de regreso y y si me parece que el otra vez parece que Miguel Herrera nunca entiende mi tabo el tema de de mantener la calma y y pierde los estribos se mete hasta la cabina del bar con el árbitro lo cual le termina generando la expulsión automática y pues lo del diente López ahí un poquito polémico si si era roja no era roja el factor del de la sangre ahí en el jugador de Cruz Azul termina afectando la decisión del árbitro a mi parecer porque después hay una jugada muy similar en el área contraria y ahí no se no se marcó tarjeta roja para los de Cruz Azul pero bueno otra vez el arbitraje este haciendo sus estragos en momentos importantes pero no sé creo yo que estés de los partidos que aunque no es una gran diferencia por lo que mostraron los equipos en la ida pareciera que Tigres ya tiene pues un pie y medio no en semifinales sí sin duda que Tigres me parece que si sabe manejar esta ventaja que yo creo que con Miguel Herrera puede manejarlo me parece que es de los equipos que están más cerca de avanzar hacia la siguiente ronda las semifinales y que bueno es un equipo que además siempre lo hemos comentado nosotros en el programa es de los que aspiran por el tema del armado por la filosofía que tiene el propio Piojo Herrera para poder hacer algo importante en la liga no sé el torneo pasado se queda también muy cerca pierde con León también por ahí la una semifinal entonces yo creo que Tigres es un equipo que puede ser importante que puede ser interesante y yo sí lo veo pues avanzando a la siguiente ronda como también veo al Atlas aunque me duela aunque yo sufra creo que lo que hace ayer en el estadio Acron es muy destacado por parte de los rojinegros y que finalmente creo que por ahí Jeremy Márquez es el que termina haciendo los dos goles mientras que Chivas no sé por qué Ricardo Cadena cambia su estilo para este partido ahí poniendo a tres hombres muy cerrados en la media cancha y cuando finalmente hacen estos esa modificación para la segunda mitad es cuando los el equipo de las Chivas por ahí trata de responder pero yo veo al Atlas también que está como para avanzar a semifinales por el oficio que tienen los jugadores. Sí de acuerdo contigo me parece que a Ricardo Cadena se le acabaron las variantes en este partido también por ahí el pues el gol del Chicote que termina llegando ahí de forma fortuita Camilo Vargas también siendo factor para que no cayeran más goles y otra vez deberá ser el hombre que que cargue con el peso de llevar al Atlas hasta un nuevo título que sería algo increíble imagínate después de 70 años sin sin quedar campeón y después un posible bicampeonato sería la euforia para los roquinegros no. Así es la gente de Atlas que sin duda se merece después de todos los años que por ahí han sufrido y que realmente Diego Coca armado un grupo muy interesante armando jugadores de experiencia combinando jugadores de experiencia con algunos juveniles y que han encajado bien el caso de Jeremy Márquez con sus 21 años que está ahí destacando y que bueno es el anotador de este doblete el día de ayer en el clásico tapatío y que es un jugador muy interesante y bueno Emanuel también de los refuerzos que llegaron el propio Aldo Rocha incluso con algunas con alguna lesión por ahí respondió Emanuel Aguilera decía que también llegaba del América el mismo Furch, Quiñones creo que es un equipo que por donde le veas tiene variantes mientras que Chivas sí está muy limitado en esta parte me parece que tiene algunas ausencias la de Jesús Angulo termina doliéndole mucho al Guadalajara y que bueno sus jugadores de ofensiva tampoco están viviendo salvo Alexis Vega que por ahí de repente ha hecho algunas jugadas creo que los demás están muy apagados entonces yo sí creo que el Atlas se puede llevar este partido esta serie de cuartos de final Jesús. Así es y bueno pues nada más recordarles los horarios de los partidos de vuelta comienza este sábado a las seis de la tarde América recibiendo al equipo de Puebla en el estadio Azteca a las ocho con cinco minutos Pachuca recibe al equipo del Atlético de San Luis y el domingo el domingo que es el horario estelar o el día estelar para los partidos importantes por así decirlo el Atlas va a recibir a las Chivas del Guadalajara a las seis de la tarde en el estadio Jalisco y cerramos con los Tigres en Nuevo León recibiendo a la máquina del Cruz Azul esperemos que sean partidos con la misma intensidad con la misma cantidad de goles porque hay que decirlo no fueron pocos los que se anotaron en estos primeros cuatro partidos así que ojalá que los equipos salgan a darlo todo y creo que hay varios obligados en ese rubro y bueno mi tabo ya para para cerrar esta emisión pues nada más platicar un poquito este este jueves 12 de mayo se cumplen se cumplieron ya diez años del histórico ascenso de León a primera división después de justamente diez años en la liga de ascenso y pues bueno la marca Charlie dio a conocer las nuevas indumentarias del local y de visita para la próxima temporada polémica una la otra pues me parece bastante tradicional pero quiero escuchar tu opinión que qué piensas de estos dos jerseys que me parece a comparación de los de la temporada pasada creo que en general están mejor y fíjate que me gustó el el verde el blanco con las notas tengo mis dudas ojalá que digo si por ahí creo que yo hice alguna nota voy a buscar si pusieron mi nombre ahí no es cierto no estaba en los bueno estaba en los medios pero estaba haciendo otra cosa cuando pasó esa esa cuestión a mí en general el verde se me hace bastante bonito que bueno que se haga el reconocimiento a los jugadores y a la gente que estuvo ahí en el ascenso después de diez años muy complicados y sus digo de león viajando estadios que bueno eran estaban en los confines del mundo sin gente partidos donde no iba prácticamente nadie y ahora que bueno el equipo está en la parte más alta del fútbol mexicano jugando finales jugando liguillas creo que es momento de reconocer y reconocer a todo el trabajo que ha hecho grupo pachuca que logró subir al equipo después de varias dirigencias que por ahí no pudieron en el caso de garcís los hermanos batarse también carlos ahumada que todo mundo sabe que sucedió con esta situación entonces yo creo que es importante reconocer y que bueno charly hace este uniforme estos dos estas dos indumentarias que va a estar portando león y las de recortes de periódico bueno sí y no yo creo que cuando vi la playera se me hizo interesante luego vi gente que subió fotos con la playera puesta y ya fue cuando ya no me agradó demasiado como que depende del cuerpo del portador se va a ver bonita o no esta playera a mí se debería yo creo terrible pero bueno ya vamos a ver cómo va creciendo esta situación por lo pronto yo creo que la verde yo sí me la pondría jesus aunque no le vaya león se me hace bonita pero bueno vamos a ver qué pasa a ti jesus yo creo que te quedaría bien también la blanca eh no amigo ahora abremos algunos que pareceremos este piñata ahí este que que pegan con con recortes de periódico sin grudo así que mejor mejor vámonos porque creo que es lo más lo más tradicional y lo más clásico algunos vamos a parecer cantarito no así envuelto ya es que los envuelven con periódico para que no se rompa así vamos a vernos algunos con esa playera jesus pues me tengo que despedir porque vamos a hacer acá una transmisión pero muchísimas gracias y que ya estaremos esperando los resultados también que hay en la liguilla durante este fin de semana así es mi papá muchísimas gracias te mandamos un abrazo y mucha suerte en la cobertura muchas gracias un abrazo hasta allá hasta luego bueno pues con esto llegamos al final de esta pequeña emisión previo a los partidos de vuelta de los partidos de final de la liguilla del torneo grita por la paz clausura 2022 los invitamos a que nos dejen sus pronósticos quién creen que va a ganar en estos partidos quién va a dar las sorpresas si es que va a haber alguna y pues quiénes son sus favoritos quién es su favorito para ganar este torneo nos despedimos muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente gracias por ver el video 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 gracias por ver el video